Sajelí Organizador Inteligente de Pastillas Extra Grande, Elegante XL 7 días a MPM pastillero con aplicación de recordatorio gratuita. Versátil Organizador de Pastillas XL para 7 o 14 días, utiliza estos grandes soportes para pastillas de 7 días con 14 compartimentos para pastillas a MPM dos veces al día o más de dos semanas. Sin BPA, Materiales Seguros para Alimentos, de alta calidad para proteger tu salud. Las cápsulas transparentes de este Organizador de Pastillas Extra Grande hacen que sea fácil ver lo que hay dentro. Contenedores altamente portátiles. El Organizador de Pastillas XL es ideal para llevar en tu bolsa durante el día o de viaje. Las tapas fáciles de abrir permanecen cerradas para que tus pastillas no se derramen. El último Organizador de Pastillas que comprarás. Este Organizador de Pastillas Extra Grande Super Duradero se adapta a pastillas como aceite de pescado y vitamina D. Aplicación Gratuita. Descarga la aplicación gratuita Sajelí Pill Reminder disponible para dispositivos Apple y Android para que nunca te olvides de tomar una dosis. Nuestra aplicación. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. El estuche perfecto para píldoras, en serio. Empecé a usar estuches de pastillas hace unos 40 años. He revisado de todo, desde pequeños y redondos bellamente grabados, mi primer caso de mi madre. Hasta estuches enormes del tamaño de un mes de, haz todo menos meterte la píldora por la garganta. Hasta estuches enormes del tamaño de un mes de, haz todo menos meterte la píldora por la garganta.